¿Qué es la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer? Reclamando ni una menos y las medidas imprescindibles que exigimos al Estado para que dejen de morir las mujeres. Por eso planteamos el programa, llamamos el programa lo que es la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer. Entendemos que es un programa que si no se cumple y si no se va resolviendo con fondos necesarios, las muertes de mujeres van a seguir y lamentablemente en Jujuy ya van 6 en lo que va el año. Justamente eso, digamos, ustedes están solicitando que las políticas se profundicen un poquito más, más que nada para evitar inconvenientes y casos tristes como los que se vienen registrando. Es que no hay otro camino, o sea, si no se toman las medidas que estamos reclamando, no va a haber, o sea, va a seguir ocurriendo esto. Si no tenemos centro de atención a víctimas en los barrios, que intervengan en las situaciones que no siempre implican que la víctima vaya a la oficina, ¿no? Sino que es un Estado que tiene que intervenir cuando se entera a través de la escuela, a través de las salitas, a través de los vecinos. Los sindicatos, no solo la Comisión de Género de APOAP, UPCN, APOC, integramos la multisectorial de mujeres porque las trabajadoras del Estado son víctimas de violencia, tanto como cualquier ciudadana de la provincia. Y bueno, y a los sindicatos también se nos presentan estas situaciones, por eso dentro de las reivindicaciones estamos impulsando la ley que prevé la licencia para las víctimas de violencia de género. ¡Gracias!